Hola y bienvenidos a este video tutorial donde vamos a trabajar con carpetas y ficheros dentro del terminal de Linux. Lo primero de todo, ver el sistema de ficheros de Linux. En este caso podemos observar como la barra representa el punto de montaje. Esta carpeta existe, no es ningún capricho, la barra es el primer directorio, el directorio raíz, y de él cuelgan todas estas carpetas. Estas que aparecen en azul son las carpetas de sistema. Dentro de ellas podemos encontrar varias subcarpetas. Bien, una vez que estamos viendo aquí el sistema de ficheros hay que distinguir entre dos formas de acceder a ellos, dos tipos de rutas. Están las rutas absolutas y las rutas relativas. Las rutas absolutas son las que incluyen toda la dirección completa. Por ejemplo, imaginemos la ruta absoluta de caché. ¿Cuál es? Es barra, porque es el punto de montaje, barra, barra, cada vez que decimos una carpeta ponemos una barra entre medias, barra caché. Y si queremos referirnos a algo que está dentro de caché, volvemos a poner una barra y el nombre de eso. Bien, eso es una ruta absoluta en la que escribimos toda la ruta completa. ¿Una ruta relativa cuál sería? Imaginemos que estamos dentro de bar y nosotros estamos copiando y el comando de copiar quiere que le especificamos un parámetro como es los archivos de origen. En ese caso, los archivos de origen, si están aquí en spool, no haría falta escribir la ruta completa. Si ya me encuentro en bar, empezaríamos a escribir la ruta a partir de spool y todo el contenido que él tiene si queremos referirnos a ellos. Eso sería una ruta relativa. Luego lo vamos a ver con unos ejemplos. Abramos el terminal para ver uno de los primeros comandos que debemos conocer. El comando list, ls. Ls hace una lista simple de lo que tenemos en la carpeta actual en la que nosotros nos encontramos. ¿Cómo saber dónde nos encontramos? Muy fácil. Si el simbolito que nos aparece aquí es la virgulilla, estamos en la carpeta personal. De todas maneras, si tenéis dudas, pwd nos va a decir dónde nos encontramos. Home de Biancero. Bien, hay varias maneras. Otra muy interesante y muy útil es utilizar ls con el modificador, con la opción menos l. Eso va a hacer una lista con información extendida. Vamos a obtener mucha más información si escribimos ls menos l. Y ls también admite como parámetro una ruta. Ya sabéis, ruta absoluta, ruta relativa. Por ejemplo, si yo quiero listar de forma extendida lo que tengo en descargas, pues lo haríamos de esta manera, incluyendo su ruta. En este caso he utilizado la ruta relativa. ¿Por qué? Porque estoy viendo descargas, no hace falta decirle dónde se encuentra. No tengo nada guardado, por lo cual la lista ha salido totalmente vacía. Imaginemos que queremos hacer un listado extendido de lo que hay en la carpeta etc. En este caso, volvemos a la imagen, yo me encuentro aquí dentro, en home. Si yo quiero ver lo que hay en etc, desde home no veo etc, porque dentro de home no hay ningún etc. Entonces si quiero listar lo que hay en etc, tengo que utilizar la ruta absoluta. ¿Lo veis? Bien. Así que escribo ls menos l barra etc. Y aquí me aparece un montón de cosas que tenemos en etc. Carpetas y ficheros. Bien, pero no estoy en etc. No hace falta hacerlo. Ya hemos visto cómo funciona ls. Ahora vamos a ver cómo funciona cd. Cd es un comando que significa change directory y sirve para cambiar de directorio. cd documentos y nos vamos a meter dentro de documentos. He utilizado ruta relativa. Cd dos puntos, punto a punto realmente, y metemos un espacio entre medias y eso nos va a llevar hacia atrás. A la carpeta que estábamos antes. Porque he utilizado una ruta relativa. Si os fijáis, hago ls menos l y soy capaz de ver documentos. Como estoy viendo documentos, puedo utilizar la ruta relativa. Si no lo estuviera viendo, no podría utilizarlo. Voy a entrar en documentos otra vez. Si utilizo cd y pongo una ruta absoluta, me lleva donde yo quiera. Y si meto una ruta relativa, siempre y cuando sea válido, también me lleva donde yo quiera. Bien, así que vamos a pasar ahora a otro comando. Vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona cp. Cp es un comando que sirve para copiar. Tenemos que especificarle dos campos. Origen y destino. Origen, que es lo que queremos copiar, y destino, donde lo queremos copiar. Por ejemplo, cp. Y si yo quiero copiar las cosas que hay en ETC, por ejemplo, los archivos que empiezan por la letra a, pues le digo, venga, a asterisco. ¿Y dónde lo quiero dejar? Imaginaos que lo quiero guardar aquí donde me encuentro. Pues pongo punto, barra. Bien, vamos a detenernos aquí un momento. Aquí hay muchas cosas que explicar. Cp, como ya hemos dicho, sirve para copiar. Origen sería, esta es la ruta de origen. Bien, le hemos dado una ruta absoluta porque nos encontramos en documentos. Decimos barra ETC, barra, y ya nos metemos dentro de ETC. Y pongo a asterisco. ¿Esto qué significa? Todos los que empiecen por la letra a. El asterisco representa cualquier cosa. El número de veces que yo quiera. Es decir, cualquier archivo o carpeta que tenga la letra a, y detrás tenga todo lo que sea, me lo va a copiar. ¿Dónde me lo va a llevar? Aquí ponemos punto. La dirección punto es la carpeta actual donde yo me encuentro. ¿De acuerdo? Hay que poner punto, barra. Eso significa donde yo me encuentro. Así que lo que voy a hacer es una copia. Ha habido evidentemente algunos mensajes de error por un tema de permisos que hay cosas que no me va a copiar. Pero si hacemos el S, como veis, tenemos bastantes cosas. Ha copiado bastantes cosas todos los que empezaban por A que el sistema me permite copiar. ¿Ok? Bien. Si hago el S-L, pues me hace un listado extendido, etc. Ya sabemos cómo copiar. Vamos a ver ahora cómo crear carpetas. Se hace con el comando mkdir. Mkdir y pongo mi folder, por ejemplo. Esa es mi carpeta. Si hago el S-L, hago un listado de todo lo que tengo y vemos que mi folder ha sido creado. Vamos a meternos dentro. Cd mi folder. Y veamos qué hay dentro. Pues no hay nada. Lo acabo de crear. Por supuesto no tengo nada. Vamos a llenarlo con cosas. ¿Cómo podemos llenarlo con cosas? Pues por ejemplo, ya hemos visto el comando copy, pero vamos a utilizar el comando move. Eso lo que hace es mover. Bien. Tenemos que decirle origen, dónde se encuentran las cosas que yo quiero mover y luego destino. Pues fijaros en una cosa. Antes os he dicho que punto, punto era la carpeta anterior. Bien. ¿Dónde tengo yo las cosas que acabo de copiar? Es decir, todos estos archivos feos de sistema que empezaban por la letra A. Los tengo en la carpeta anterior, ¿no? Fuera, en documentos. Vale. Pues tengo aquí dos opciones. O doy la ruta absoluta. ¿De acuerdo? Con barra home, barra de aviancero, barra documentos, a asterisco y me los llevas aquí donde me encuentro. O tengo un truco. Si pongo punto, punto y ahora pongo barra, eso significa que te vas a la carpeta anterior y una vez en la carpeta anterior, ¿qué quieres copiar? A asterisco. ¿Y ahora dónde lo quiero dejar? Pues en la carpeta actual donde me encuentro. Bien. Ahora, como veis, tengo hacer una extendida que es mucho más bonito. Tengo en mi carpeta mi folder copiados todos estos archivos que empiezan por la letra A. Pero ojo, si hago ls, punto, punto, barra, hago un listado de la carpeta de documentos donde la carpeta anterior, la que tengo más atrás, me aparece solamente lo que tenía antes. ¿De acuerdo? Incluso mi folder, que es donde me encuentro, las ha movido. El comando move funciona de esa manera. Bueno. Y además, aprovechando la coyuntura, hemos visto, cómo hacer pequeños trucos con el punto, punto y con el archivo actual. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a copiar todos los archivos de la carpeta de TC que empiecen por la letra B. Y me los voy a traer aquí a mi folder. Pues mirad. Ruta relativa y ruta absoluta. Aquí en este caso, como veis, va a funcionar. Como siempre, da unos pequeños errores por los archivos que no se pueden copiar. Si hago ls, veo que por aquí han aparecido algunos que empiezan por la letra B. Vale. Ahora, ya que sabemos crear carpetas, copiar y mover, ahora vamos a ver cómo crear archivos. Touch. Y voy a crear un archivo que se llame AAA. No es lo mismo A mayúscula que a minúscula. Esto es case sensitive. Lo creo, ls. Ya lo tenemos. AAA. Bien. Una vez que crea ese archivo, vamos a ver cómo se borran. El borrado se produce con el comando rm. AAA. Solamente tenemos que decirle el archivo que queremos borrar. Ojo, si yo no estoy aquí, evidentemente la A ya no me la va a poder borrar porque no está, pero si yo le digo apg.conf, que eso es un archivo que yo tenía antes por aquí, si yo digo eso, no funciona. ¿Por qué no existe? Muy fácil. PwD. ¿Dónde nos encontramos? En documentos. ¿Dónde está apg? Apg estaba en mi folder. Así que tendré que decir rm mi folder apg.conf. He utilizado ruta relativa, aunque aquí podría haber metido la ruta completa. No tiene sentido. Estoy ya dentro de documentos, entonces he seguido avanzando. Tenemos que ver mi folder como si hubiera una puerta. Abro mi folder y que me encuentro apg.conf. Bien. Lo ha borrado. Si hago ls mi folder, podéis ver que el apg.conf ya no se encuentra disponible. Ya sabemos borrar archivos. ¿Y cómo se borran carpetas? Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos mi folder y tenemos tools. Voy a borrar la carpeta mi folder, que es con la que he estado trabajando. Pues rm-r y mi folder. En este caso va a liquidarse la carpeta mi folder. El menos r es recursible, significa que se va a cargar todo lo que tiene la carpeta y todo lo que hay dentro. Y si hubiese subcarpetas también lo haría. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, insisto, he utilizado rutas relativas porque me encuentro dentro de documentos que es donde está mi folder. Pero si estuviese en otro sitio, de hecho no lo voy a ejecutar desde aquí. Me voy a ir a la carpeta raíz. No es bueno trabajar desde la carpeta raíz. Hacerlo siempre desde vuestra carpeta personal. Pero bueno, llegado el caso, estoy en la carpeta raíz. Mirad, pwd y me da que estoy en la raíz. Si yo quiero borrar mi folder, mi folder donde sea ya. Pues jome, debian 0, documentos. Bien. Y mi folder. Vale. Se me olvida poner menos r, cuidado. Esto es importante. Le he puesto la opción menos recursive y aquí donde se encuentra mi folder. Y me lo va a borrar todo. Ya está. Si yo quisiera ver si se ha borrado o no. Jome, debian 0. Hago un listado de lo que tengo en documentos y vamos a ver si está mi folder. Ya no está mi folder. ¿De acuerdo? Bien. Otra manera de hacerlo, más sencillo, es irme a documentos y hacer el S allí. El resultado es el mismo. Resumiendo, hemos visto el S. La opción más interesante que es la de menos L tiene más. Hemos visto diferencias entre paz, absoluto y relativo. Hemos visto cómo trabajar con el punto y con el punto punto. Punto punto es la carpeta anterior. Punto y metemos la barra es la carpeta actual. Hemos visto los comodines, el asterisco. Hay más comodines. Están las interrogaciones, etc. Pero el comodín se utiliza muchísimo. El asterisco se utiliza muchísimo y representa cualquier cosa, cualquier valor, cualquier número de cosas. Y luego tenemos los comandos mv, mover, copy, cp, rm, remove, es borrar. Sirve para archivos y para carpetas. Touch, crear archivos. Y mkdir, crear ficheros. Así que espero que os haya gustado y se hayáis enterado. Y darle a me gusta, por supuesto. Adiós.